Sexo con Nancy Vamos entonces a hablar del tamaño, del tamaño como dice usted de la tripita, tamaño, en realidad y vamos a hablar de un estudio que fue realizado por la Universidad Nacional de Australia donde dice que estos son los países en la América Latina donde el hombre tiene el miembro más grande, vamos a ver que dicen los australianos, ahí está, Ecuador es el primero, Colombia, Venezuela, Bolivia, Brasil, Perú, México, Argentina y Chile, no estudiaron el Caribe mi querida señora. Pero si estudiaron el Congo, que no sé por qué no lo pusieron ahí, África, lo que sí se sabe científicamente es que las personas afroamericanas son las que tienen el pene mayor y el Caribe no se olviden es una mezcla de español, indio y africano, por tanto en el Caribe se supone que también los penes sean grandes. Ok, pero usted está de acuerdo con este estudio donde está, Ecuador está en primer lugar, Universidad Nacional Australiana y también dice, pero Ecuador, algunos dijeron no puede ser. No, me imagino que ellos midieron el pene, me imagino para hacer ese estudio, porque si es porque los hombres contesten, van a decir todos que tienen 13 pulgadas, ¿tú entiendes? Porque le hemos metido eso en la cabeza. Ah, le hemos metido eso en la cabeza, explíqueme, desde niño el hombre mide su autoestima, su hombría por el tamaño del miembro. Porque le han metido en la cabeza y no ha valido la pena de que Master y Johnson demostraron que mientras más pequeño es un pene, más grande se pone al excitarse y que los penes grandes cuando se excitan casi no crecen. Mi experiencia de años me demuestra que he tenido hombres llorando en mi consulta porque ninguna mujer se quiere acostar con él. Si el pene es muy grande, el pene choca contra el cuello del útero y produce dolor, entonces es verdad, ellos cogieron unas muchachitas de 26 años, ¿verdad? Sí, bueno, es de una edad media de 26 años con 50 imágenes que le presentaron con siluetas de hombres de diferentes tamaños. Claro, las mujeres se sienten atraídas por un pene grande, indudablemente. Sí, eso es verdad. Si tú ves un hombre con un pene grande, con un bulto, ahí tú miras y tú dices, wow, pero de ahí a que en las camas se sientan bien con un pene grande, yo tengo mis dudas. Realmente más vale que sea chiquito y judatón y no grande y manganzón. Lo que determina el placer no es el tamaño del pene. No. Porque casi no existen terminaciones nerviosas, ni en la vagina, o las mujeres no pudiéramos dar a luz, ni en el cuello del útero. Las terminaciones nerviosas están fuera de la vagina. En la entrada, que acuérdate que dije que se ha descubierto, un descubrimiento muy nuevo, de que el clítoris es pequeñito, pero tiene como dos tallos que lo llevan hacia abajo. Entonces, claro, cuando penetran, se estimula el clítoris. Y con el movimiento es que se sigue estimulando el clítoris para producir un orgasmo. Entonces, el movimiento lo da la base del pene. Es que roza el clítoris. Jamás es el tamaño. Vuelvo y te repito, si las mujeres tuviéramos muchas terminaciones nerviosas en la vagina, no pudiéramos dar a luz. El dolor sería horroroso, porque esa vagina está así, se llena de sangre y se abre, y se abre, y se abre para que salga un bebé. Imagínate una cabeza de un bebé rozando una parte con muchos nervios. Nos muriéramos y yo parí así, sin una aspirina. Entonces, yo lo puedo decir. Y no hay además que lo sabe todo el mundo, eso es ciencia. Entonces, yo no lo creo que nos sintamos atraídas. Sí, como el hombre se siente atraída con una mujer con los senos grandes, con una mujer con el pompi grande, con una mujer que sea voluptuosa, unas caderas grandes, se siente atraído. Pero eso no quiere decir que por eso su vida sexual, si usted no tiene todo eso, es un desastre. Dice también el estudio que las mujeres prefieren a los hombres más altos con hombros anchos y caderas estrechas. Sí, porque la mujer está más atraída al hombre fornudo y alto, fornido quiero decir. Sí, es el prototipo de hombre, o sea, los hombres normalmente no son iguales a las mujeres porque son más anchos de hombro, no tienen las caderas que tenemos nosotros, porque nosotros tenemos grasa aquí, ellos no. Y claro, a las mujeres les gustan los hombres altos. Como a los hombres les gustan las mujeres altas, pero a mí me han enamorado siempre y mido 5-1, ¿verdad? Eso de que a los hombres les gustan las mujeres altas, a algunos sí, a otros no, a otros no les gustan las mujeres altas. Pero el estereotipo de belleza, cuando tú has visto en un cosa de belleza, a veces un concurso, una mujer chiquita como yo, no, ¿entiendes? El estereotipo de belleza es una mujer alta, delgada, con muchas caderas, con cuerpo voluptuoso. Entonces, ese es el estereotipo de belleza. Y el estereotipo de belleza es un hombre al estilo Rojo Hudson, al estilo George Clooney, que tienen aquí mucho y que son finos y son delgados y altos. Y qué pasa con el vello facial, que las mujeres, mientras que no tienen vello facial, la barba o un pecho lleno de cabello, donde el hombre es mucho más peludo, mucho más barbudo o mucho más velludo, porque eso también está en el estudio. A las mujeres los atraen y el vello en el pecho y que los hombres se dejen las camisas medio abiertas y que se les vea el vello, eso le atrae a la mujer. Volvemos a lo mismo, porque eso es masculino, eso es masculino. Las mujeres somos las que no nos vemos bien con un bigote, ¿verdad? Cuando nos salen pelitos, yo al menos me los saco y me los quito. Obvio. Ok, pero los hombres sí, barbudos, como que eso te... y eso significa mucha testosterona. O sea que no te creas, no somos bobas. Un hombre con mucha testosterona es un hombre que va a tener más vello en la cara, más pelo por todas partes y por tanto sexualmente va a ser mejor. Porque acuérdate, el único afrodisíaco, además del amor, es la testosterona, tanto en el hombre como en la mujer. Explique eso, que usted quiere decir que es el único afrodisíaco. Bueno, porque me van diciendo que el pescado, que aquello, que el otro, yo no creo en nada. Eso es mentira. Lo único que se ha demostrado es que si un hombre no tiene testosterona, tripita, ¡pum! Y que si una mujer no tiene testosterona, el deseo se va por una ventana. Bien. Inyecta testosterona, te la untas, pues yo me la unto, bioidéntica, por favor. Bioidéntica y a mi marido yo le inyecto toda la semana su testosterona. Ok. Porque si yo quiero buen sexo, tengo que tener testosterona y él también. Pero usted me dice que son hormonas naturales, que se pueden inyectar, pero bueno, el cuerpo también la genera. Pero se pierden, a partir de los 35 años, el hombre y la mujer van bajando, bajando. Ya a los 40, los hombres necesitan testosterona y andan por ahí diciendo muchos disparates, dicen que eso da cáncer. Entonces los muchachitos de 15, de 12, de 20, que tienen unos niveles de testosterona por allá arriba, tuvieran cáncer todos y porque no tienen. Claro. Pero si son bioidénticas, son igual a las que tú tenías cuando tú eras joven. Las hormonas bioidénticas, claro, porque todavía hay mucho tabú y mucho desconocimiento sobre las hormonas. Usted me está diciendo que están estas hormonas y si hay alguien que más quiere, que quiere más información sobre esta información que nos está dando, la doctora puede ir a su página web, ¿verdad? Que la estamos poniendo ahí en pantalla, para que usted le pueda escribir. Pero lo que usted me dice es que... Por lo menos decirle dónde ir, porque tiene que ir. Claro, pero entonces es muy interesante lo que me está diciendo. Entonces significa que si el hombre no tiene los niveles de testosterona que necesita y qué es lo que puede comprometer esos niveles. Entonces, mala alimentación, mal sueño, no sé, ¿qué pasa? La misma naturaleza. No, es que simple y llanamente, a medida que envejecemos, los niveles de hormonas decrecen. Y por eso es que antes ya la gente a los 60 ni tenía deseo de tener sexo ni nada. Y ahora a los 60 nos estamos casando, ¿verdad? Sí. Y teniendo sexo. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a vivir más. Y si vamos a vivir más, tenemos que tener sexo hasta que nos muramos. Claro, pero el hombre de esta época sabe que existe la pastilla, la famosa Viagra, que es la que revolucionó la vida sexual. Pero acuérdate que esa pastillita y toda la que la siguen, solamente actúan en la etapa de excitación. Ellas te ayudan, si tu pene no te responde, a que se llene de sangre ese pene más rápido y se mantenga. Pero no actúan en deseo. Es como comer sin tener hambre. Si no hay deseo, no hay excitación. Estoy hablando de que estas hormonas trabajan en el deseo sexual. Oh, escuchen esto, muy bien. O sea, la etapa, la sexualidad, Master y Johnson descubrieron cuatro etapas. Excitación, plato, o sea, meseta, orgasmo y cuando eyacula ya cae todo, ¿verdad? Y después hay otras cosas ahí que siguen, pero para ir rápido. Deseo de plato. Kaplan, también una norteamericana, que murió hace poco también, dijo, ¿por qué es esto? ¿Y dónde está el deseo? Si lo que mueve el mundo es el deseo. Un hombre se excita porque desea a una mujer. Y a ellos se les pasó. Ahora viendo su vida, entiendo por qué. Entonces, realmente, ya Virginia Johnson le decía a Master, pero ¿y el deseo? Y él nunca quiso incluirlo. Y cuando vean su historia van a ver por qué. Porque siempre lo que nos pasa influye en lo que hacemos. Obvio. Y el deseo hoy se toma mucho en cuenta. Si no hay deseo, no hay nada. Entonces, por eso es que las hormonas han tomado este. Para mantenernos jóvenes, y son la gente que hace medicina anti-edad la que descubre todo esto. Bien. Necesitamos hormonas. Si no, nos ponemos viejos. Para el deseo. Para el deseo y para todo. Pero fíjense que interesante, claro, porque el deseo, uno puede decir, es que ya se me quitó el deseo. No, es que te bajaron los niveles. Claro. Ni siquiera uno lo sabe. Bueno, pues ya hemos aprendido algo extraordinario. Aquella persona que tiene esta situación, que no entiende por qué, ya no tiene la misma energía, la misma gana, la misma pasión. Puede ser que esa sea la respuesta. Exacto. Mi querida señora, siempre un gusto en tenerla. Usted viene a ilustrar a este público para que viva mejor en todo sentido. Esa es la idea. Un gusto. Ya regreso. Un gusto. Un gusto.